Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti! ¡Dale yo! ¡Y qué bonita, qué bonita es mi tierra, sí señor! ¡Ay la la, ay la la, tierra de mi, tierra de mi corazón! ¡Ay la la, ay la la, tierra de mi, tierra de mi corazón! ¡Caminante, camina! ¡Por la tierra, mía! ¡Ahhh! ¡Adelé! ¡Ahhh!